El órgano descentralizado que está ahorita encargado rector para hacer la supervisión fiscalización, ya lo habíamos anunciado, pero sobre todo hacer una evaluación para acreditar a las universidades, institutos superiores, escuelas superiores, CEDPRO, es el CINEACE. Hemos entrevistado a la señora Peregrina Morgan, presidenta, quien estuvo esta semana aquí, trabajando con más o menos 300 profesionales de la educación superior. Veamos la entrevista que es esclarecedora, pero sobre todo de importancia para quienes estamos poniéndole empeño en que la calidad educativa mejore en nuestro país. Esto es punto de vista y nos hemos trasladado hasta el Hotel de Carmelo, donde se viene desarrollando a cabo un evento importante, sobre todo con una población que está bastante olvidada, el sector de educación, pero de nivel superior. Se ha discutido mucho en los últimos años si las universidades públicas están acreditadas o no, si responden al contexto internacional y si la calidad educativa tiene elementos de formación que respondan al aprendizaje de los estudiantes. Estamos nada menos que con Peregrina Morgan, ella es presidenta del Consejo del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa en el país, pero además también es presidenta de IPEBA, del cual vamos a hablar más adelante con su representante también. Pero, ¿qué está haciendo en ICA? Hemos visto una sala con más o menos 200 personas y nos da mucha sorpresa ver a docentes, catedráticos, decanos de las universidades públicas y privadas, que difícilmente se sientan horas de reflexión para discutir la calidad educativa. Esto es punto de vista. ¿Cuál es el sentido del cineasta y el trabajo que usted está presidiendo? Justamente, Rosario, se trata de poder articular el sistema educativo. Ha dicho muy bien, están docentes de escuelas, de pedagógicos, de tecnológicos, de escuelas de educación superior, de universidades, porque el sistema educativo lo es todo, educación básica y superior, y tenemos que dialogar en conjunto. ¿De qué se trata? De articular el sistema educativo. Está ahora desarticulado. Desde el mismo sistema de educación básica, en educación básica, de la inicial, cuando los niños pasan a la primaria, sienten un cambio profundo, que esto les afecta. Igual cuando pasan de la primaria a la secundaria. Después de tener un profesor, un conjunto de profesores, igual con la universidad, y esto es más grave. Entonces, el sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación tiene que hacer un gran esfuerzo por articular al sistema educativo y también articularse entre sí. Ahora, es bien complejo, porque incluso para leer he tenido confusión por decir, sistema nacional lo entendemos, pero acreditación, certificación, evaluación, son categorías que uno dice, ¿dónde están? ¿Esta es una primera reunión, un primer encuentro de CINEACE con estos actores? ¿Qué vienen adelante? ¿Qué es lo que se plantea? Este es el sexto encuentro macro-regional. Le llamamos así, porque el CINEACE va a diferentes regiones del país y procura concentrar ahí a las regiones más cercanas, siempre con una variedad de actores como las que encontramos acá. En este caso, por ejemplo, están reunidos en Ica, en esta hermosa ciudad de Ica, con una campaña tan bella. Están también de Junín, Huancabelica, de todo Lima provincias que comprenden Yauyos, Canta, Huaroshidi, Cañete, Huachos, zonas tan diversas que agrupan a Lima provincias. Están también de las regiones cercanas a Ica, hay mucha población de Ica también que está asistiendo de diversas instituciones. Entonces, la idea es esa. La discusión se va a centrar en que van a haber talleres. Hemos visto que dentro de las preguntas han sido claras en decir hay un divorcio, usted ya lo mencionaba, en el centro educativo. ¿Cómo hacer que responda la escuela superior, la universidad, a contextos como el terremoto, al problema del desarrollo sostenible, al tema medioambiental que genera mucha conflictividad? Justamente por eso este sexto encuentro macro-regional se dice para el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque estamos creciendo como país en cuanto al económico, pero está faltando que crezcamos también en lo social y que ese crecimiento beneficie a todos. Y el problema es que la educación no está debidamente contribuyendo a eso. Entonces, el propósito del CINEACE es alentar al sistema educativo para que mejore su calidad porque nos toca acreditar a las instituciones educativas y a certificar a las personas en las competencias que tienen. ¿Cómo va a ser este proceso de acreditación y de certificación que son claves para elevar la calidad educativa? Aquí debo destacar que en el Perú, como en pocos países, es el Estado el que crea un sistema para lograrlo. Justamente esta inquietud que tiene punto de vista. Y se trata justamente que se empiece por un proceso que tiene varias etapas. En la acreditación de instituciones, que estamos hablando tanto de la básica como de la superior, empieza por auto-evaluarse. Es decir, las instituciones hacen un esfuerzo al interior de ellas y no lo hacen de modo como les parece, sino de acuerdo a las matrices que el Sistema Nacional de Evaluación está orientando. Entonces, son matrices que además tienen guías de auto-evaluación y que generan la capacitación de evaluadores, que son los metodólogos que ayudan a las instituciones a poder seguir este proceso. Después de la auto-evaluación, culmina un plan de mejora. Esos planes de mejora, en el caso de los sectores públicos, es el gobierno regional o los gobiernos regionales y locales los que procuran contribuir al financiamiento. Eso le iba a preguntar. ¿Dónde queda la autoría del Estado local, regional? Y en función, ¿cómo viene luego o qué viene luego de este evento directamente con los comprometidos involucrados? Cuando el SINESE trabaja en una región y lo hacemos en todas las regiones, nuestro primer interlocutor es el gobierno regional. Los presidentes de los gobiernos regionales. Entonces, ellos, como tienen la posibilidad de decidir sobre sus recursos, no solamente los recursos del Sino Público, sino también del CANO, cuando lo hay, y también de otros recursos, ellos están obligados a mejorar la educación. Entonces, poner los recursos para que los planes de mejora, que son producto de la auto-evaluación, puedan implementarse. Finalmente, señora Peregrina Morgan, ahora el Sistema Nacional ha estado en ICA, se va, pero hay un diagnóstico, se va a trabajar, se sabe de cuántos institutos superiores, la mayor demanda, están respondiendo realmente a la mano de obra de la región, porque se habla de que hay demasiados docentes, hay profesiones, carreras, que están con demasiada demanda, sin embargo, no hay profesionales, hay personal de institutos superiores intermedios. O sea, ¿cómo se va a sacrificar ese tema? Lo que tiene que hacer el sistema educativo, y a eso colabora el Sino Público, se retroalimentando al sistema educativo, es ver que se acerque la oferta formativa con la demanda laboral, porque al final, todos los que están en el sistema educativo deben insertarse, deben tener la empleabilidad necesaria para insertarse laboralmente. Es un proceso de largo tiempo. Es un proceso de largo tiempo. Por eso es que lo que se suele hacer a partir del CINIACE, es hacer estudios de oferta formativa en cada localidad, con la demanda laboral de esa región. ¿Estos estudios lo van a realizar los propios actores con presupuesto del gobierno regional? Sí, en realidad. También el CINIACE, a través de sus propios recursos, lo está realizando. En el Callao, por ejemplo, en el gobierno regional del Callao, se han hecho estudios de oferta formativa y demanda laboral de los CEPROS, de los Centros de Educación Técnica Productiva. Y está transformando el gobierno regional, que es de un puerto, el primer puerto del país, para que la oferta formativa que dan los CEPROS tenga que ver con lo que requiere todo el movimiento de transporte, de implementación, de lo que el primer puerto del Perú necesita. ¿Se tiene un diagnóstico de la educación superior en la región ICA? O sea, ¿cuántas universidades, cuántos institutos? El CONEA, que es el Consejo Nacional del CINIACE, que tiene que ver con la universidad, está en ese sentido trabajando. Y cada uno de los órganos operadores tiene que preocuparse de los niveles que les corresponden. Este no es un trabajo solo del Estado, y menos de las instituciones que tienen que ver el tema. ¿Dónde queda la responsabilidad ciudadana frente a la sociedad? Exacto. Mejorar la educación es la tarea que les corresponde a todos. Y la sociedad tiene que comprometerse en eso. El éxito que estamos encontrando es que cuando los padres y madres de familia, y la sociedad civil y la sociedad en su conjunto se interesan, esto va avanzando. No solamente tarea ni del Estado, por lo tanto, ni del Ministerio de Educación, ni del CINIACE solamente, y de los órganos descentralizados. Es de todos, de toda la sociedad. Si no nos comprometemos en este propósito, todo el mundo, como se dice, porque no solamente es en lo nacional, sino que en este mundo globalizado, todos por mejorar la educación, no vamos a poder avanzar. Esa es una gran realidad. Por eso yo creo que a través de este medio, y los medios de comunicación, tiene un rol muy importante. Es convencer a la sociedad de que esto es posible, pero que para ello todos tenemos que poner el hombro, tenemos que colaborar. Muchísimas gracias. Hemos entrevistado a Peregrina Morgan, Presidenta del Consejo Superior del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa a nivel nacional. Además es Presidenta IPEBA con quien vamos a conversar luego de esta pausa comercial, con también alguien del miembro del Consejo Directivo. Esto es punto de vista. Se ha hablado que la evaluación va a ser a cargo de entidades especializadas. Se va a medir el desempeño profesional, así como en el sector de educación, de nivel primario y secundario, también en el superior. Pero lo segundo es que se va a medir la competitividad de la oferta que dan las universidades, los institutos superiores, hacia las carreras que demandan cada región. Luego de la pausa comercial regresamos con más sobre este tema. ¡Gracias!